¿Por qué México y Estados Unidos prohibirían clases el 8 de abril del 2024? En las últimas horas, se está asegurando que tanto Estados Unidos como México van a prohibir a los alumnos de las escuelas ir a clases el 8 de abril. Esto porque estarían en riesgo. ¿Pero qué está pasando? Bueno, el 8 de abril será el eclipse solar total más importante de América del Norte de los próximos 300 años. Sí, según expertos en América del Norte, no ver un eclipse total así en 300 años. Es por esa razón que tanto instituciones, organizaciones y especialistas han pedido la cancelación de clases. ¿Pero por qué? Bueno, porque como este evento va a ser tan llamativo, los niños y estudiantes podrían intentar ver el evento sin ninguna protección en los ojos y esto terminaría quemándole las retinas. Es por eso que se está pidiendo que mejor sea un día inhábil en México para que ningún estudiante vaya a las escuelas y en cambio pueda disfrutar de este fenómeno. Pero no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y lo mismo, que se le permite a las personas poder dejar de trabajar durante el tiempo que esté el eclipse para poder verlo. Porque esto no ocurrirá en 300 años. Ahora bien, todavía no se sabe qué va a pasar si los niños irán o no a la escuela. Y si los estudiantes en general van a detener clases. Se asegura que esto será más bien en la zona donde el eclipse se va a ver completamente. Pero bueno, ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!